Hola bienvenidos a mi canal de El Mundo de Betsukino y hoy les voy a compartir unas mascarillas coreanas que he estado usando Sé que hay miles de marcas de mascarillas coreanas, japonesas, etc. En sí, mascarillas asiáticas porque esas son, se puede decir, las mejores Y bueno, yo he estado usando estas que ahorita se los voy a presentar Y si están interesadas o interesados también, pues no se pierdan de esta reseña Así que, ¡ahí vamos! Hoy les voy a compartir la marca de mascarillas que siempre uso y es esta La Dermal, es una marca coreana Y la última que he usado y se las voy a compartir por acá más adelante es esta Es la mascarilla con esencia de colágeno de aloe vera Esta fue la que usé ya hace tiempo, es la de oro Y esta marca Dermal es super buena Lo mejor de todo es que es la mas económica, digamoslo así Entre todas las que veo en la tienda Porque las demás están casi el doble, hasta pueden llegar al triple del costo de estas Pero esto no significa que no funcionen porque también estas son buenas Por el lado de atrás encontramos las instrucciones y normalmente el distribuidor deja una etiqueta ya traducida al castellano Y acá te explica en 5 pasos como es que lo debes de usar Las precauciones que debes de tener como es evitar el uso sobre la irritación, ya tengas acné o alguna herida abierta También si aparece alguna reacción desfavorable de piel, dejar de usar y consultar con el médico Evitar el contacto con los ojos y guardar fuera del alcance de los niños También debes de darte cuenta cuando es que expira cada que compres alguna mascarilla No solo esta, en general, debes de darte cuenta en el año, el mes y día Y este es fabricado por Dermal Corea y bueno el lugar de importación ahí lo pueden ver Así es como viene Ah, como pueden ver acá también te lo da en simples pasos con unas imágenes Esta es la mascarilla, como es que te lo debes de adecuar en el rostro El tiempo que debe de permanecer en tu rostro y de ahí como lo debes de sacar No, estas son las que he usado Hay otras mascarillas también, no solo la de oro y aloe vera Hay otros tipos de mascarilla también de esta marca Debo decirles que es muy bueno porque te deja el rostro hidratado Super calmado Porque al menos la de aloe vera te calma La de oro también Sientes la piel más calmada Más suave Aparte de, te deja un aroma delicioso Y tú vas a ver ese cambio en tan solo 20 minutos Estas marcas son de NASA Yo las compro en una tienda de cosmética La verdad es que las adoro Bueno, hace tiempo ya usé esta mascarilla Es una esencia de colágeno de oro Y ha sido bastante bueno Acá están como usarlo y alguna de las precauciones que debes de tener Y ahorita voy a usar de la misma marca Dermal es por si acaso Esta también es de Dermal Y ya les enseñé como es que hago mi rutina Un poco por decirlo así Porque no son los pasos completos que me gustaría tener en mi rutina Pero ya me apliqué lo que es el serum de ácido hialurónico Que ya les compartí en una reseña pasada Ahorita pues ya tengo poco Como han visto en el video así rápidamente Y también me coloqué la crema gel De contorno de ojos de neutrógeno Ahora sí voy a abrir esta mascarilla Y wow Así que viene con bastante producto Vamos a colocarnos Así es como quedó Siempre sobra un poco de líquido Eso sí Y yo lo que normalmente es A veces me lo esparso por el cuello O si no Una vez que pasan ya los 15 a 20 minutos Que te aconseja acá que lo tengas Me lo vuelvo a colocar en el rostro Ya estoy de vuelta por acá Ya pasaron Han pasado ya los 20 minutos Yo me estoy pasando un poquito Porque quiero compartirles Ahora sí Voy a retirar Como ven Mi piel se ve Algo húmeda Realmente Se siente Suave Bastante hidratada Ahí está Ahí están viendo Porque sí trae bastante líquido Aunque no parezca Porque el sobre se ve Pequeño Pero no miren Voy a esperar que seque Ya de ahí me voy a aplicar Lo que es mi crema Nocturna Porque esto lo estoy haciendo De noche No de día También lo puedes hacer de día Si hoy es sábado Pues como que tengo un poquito Más de tiempo Para relajarme Y tener un día Como para mí Un día de spa Que seque un poco Y me voy a seguir Aplicando Lo que hay todavía Dentro Y lo que hago Normalmente Con la mascarilla Ya pues que Me lo puse Y pasaron los 20 minutos Acá está Normalmente lo que hago Es Lo exprimo Y Como ha estado ya En mi rostro No se Queda todo El líquido En sí Sino que Como que se seca Y no voy a esperar A que se seque Sino que Yo exprimo Y siempre Cae un poco De líquido Y eso Lo vuelvo Como que A reutilizar No es que lo boto Así Húmedo Porque todavía Queda líquido Por ejemplo Voy a hacer la prueba Por acá Y Van a ver Que va a caer Un poco Líquido Miren Ya secó Todo el colágeno De nuestra Mascarilla De aloe vera Ahora sí Te puedes Colocar Tu crema Nocturna O de día Normal En este caso Me voy a colocar Me voy a colocar Mi crema Nocturna Normal Se puede Ver Que está Bien Humectado Y con Un buen Brillo En mi rostro Pero eso No hay problema Para que Yo me aplique Mi crema De rostro Normal Y de ahí Pues No Me lo tengo Por qué Enjuagar Me lo Dejo Así Hasta El día Siguiente En tienda Siempre he comprado Esta La de Aloe vera Pero También puedes Encontrar Otros tipos De mascarilla Cada una Con una propiedad Diferente Por ejemplo La de Aloe vera Más que todo Es para Manchas Sean de sol O acné Y la de oro Es más que todo Para prevenir Ya esas Líneas de expresión O arrugas También te deja Un glow Bastante Lindo En el rostro Y Las demás Se los voy a dejar En imágenes Y Pues Espero te haya gustado Esta Reseña Si es así Ya sabes Suscríbete Dale me gusta Y compártelo Si ya has usado Estas mascarillas Déjamelo En los comentarios Y yo los voy a leer Para ver Cómo es Que les ha ido Con ellas Y Nos veremos A ver En otra Próxima Reseña Bye